Bienvenidos, bienvenidas a este primer panel del Coloquio Internacional 200 años, a 200 años del encuentro de Guayaquil realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Cancillería de la República Argentina y la CELAC. Este primer panel lleva como título San Martín, Bolívar y las luchas por la emancipación americana, una aproximación biográfica y cuenta con dos destacados, dos destacadas colegas que han trabajado muchísimo en torno a este acontecimiento histórico que hoy conmemoramos, pero sobre el cual hoy también queremos reflexionar críticamente y poner en diálogo con nuestras condiciones históricas presentes. Permítanme presentarles a Beatriz Bragoni, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra de Historia y de las Instituciones Argentinas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora principal del CONICET. Beatriz es autora de un libro extraordinario, San Martín, una biografía política de Libertador, que estoy presentando aquí y acaba de ser incorporada como miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Beatriz, queríamos saludarte, agradecer tu participación. Estás en Mendoza ahora. Sí, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por convocarme para este magnífico panel junto con Sergio. Así que bueno, Nicolás, la verdad muy entusiasmada con la actividad. Muchas gracias Beatriz. Si me permitís, presento a Sergio. Sergio Rodríguez Gelfesten, que es consultor y analista político, graduado en Relaciones Internacionales de la UCB, magíster en Relaciones Internacionales de la misma Casa de Estudios y doctor en Estudios Políticos por la Universidad de los Andes. Sergio es autor de numerosos libros, entre los que se encuentra uno que, según entiendo, está a punto de ver la luz, o ya vio la luz, que es La Marcha Majestuosa, el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Sergio, entendemos que estás en Caracas. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Saludos. Un honor compartir con una persona tan prestigiada como Beatriz Bragoni. Muchas gracias a Claxo, a la Cancillería Argentina y a CELAC por invitarme a compartir algunas ideas, algunos pensamientos y discutir sobre este tema tan importante para todos los latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y vamos a empezar entonces con una pregunta para Beatriz. Beatriz, bueno, estamos conmemorando los 200 años del encuentro de Guayaquil, pero para que ese encuentro se produjera y en las condiciones en que se produjo, en las que tuvo lugar, ¿qué antecedentes, qué elementos son importantes tener en cuenta, poner sobre la mesa, compartir en torno a las condiciones previas, al punto cero, diría, ¿no?, de ese encuentro? ¿Cómo llegan Bolívar? ¿Cómo llega San Martín? ¿Cuáles son las condiciones históricas que están en juego en ese momento previo al encuentro que conmemoramos hoy? Bueno, bueno, es muy importante tener en cuenta esos puntos de partida, porque el encuentro que conmemoramos es la única vez que San Martín y Bolívar se vieron cara a cara y conversaron en privado, digamos, ¿no? Y eso obedece a que el proceso de la revolución, de las guerras de revolución, como las llamaba Bolívar, que se habían iniciado, ¿no es cierto?, casi una década atrás en el subcontinente, estaban, diríamos, habían habido como dos grandes polos de acción de esas guerras revolucionarias, por una parte Caracas y por la otra parte Buenos Aires, ¿no? Y hacia 1815 la única revolución que había sobrevivido a la marea contrarrevolucionaria había sido justamente el centro porteño, ¿no?, la revolución rioplatense. Eso es lo que lo conduce, ¿no es cierto?, a San Martín, junto con un grupo de los reunidos en la Logia Lautaro, ¿no es cierto?, a emprender y cambiar el frente de guerra hacia el Pacífico, por entender que solo la cadera de Lima podía brindar condiciones no solamente para la independencia del continente, sino también para restaurar la integración de las provincias altoperuanas a la égida del centro de Buenos Aires, ¿no? Entonces el tema es que Lima es gravitante, porque Lima había sido el centro de operaciones de los virreyes que habían sofocado los bastiones rebeldes sudamericanos. Y la otra dirección de la guerra es la que venía del norte, por parte de Bolívar, ¿no es cierto?, que en función de los éxitos después de 1818, de sus éxitos militares, había conseguido ir armando un, diríamos, una estructura política, un sistema político basado en principios republicanos, ¿no? El tema es que San Martín, en 1800, sabemos muy bien que San Martín en 1821 consigue no solamente ingresar a Lima en función de lo que llamó Tomás Guido la guerra de paciencia, que es una combinación entre convencimiento y aproximaciones guerreras, diríamos, calculadamente lentas, y se había erigido en protector del Perú, asumiendo el poder político y militar. Y había sembrado, junto con su ministro, Monteaguro, un debate muy profundo entre monarquía constitucional y república para la organización de los estados independientes. En este contexto, cuando San Martín se convierte en protector de los pueblos libres del Perú, es que las fuerzas bolivarianas van avanzando desde el norte sobre un punto que es muy delicado, sobre un territorio soberano que es muy delicado, que fue Guayaquil, porque Quito, desde 1809, que había sido sofocada por las fuerzas del virrey Abascal, se mantenía realista. Y el acecho progresivo de las fuerzas bolivarianas, que terminan en la batalla primero de Pichincha, que se celebraron los 200 años el 24 de mayo pasado, y de que abre la puerta a otra victoria, que es la de Carabobo, lo que coloca a Bolívar como el gran actor, el gran actor de la independencia en esos parajes y que, por una parte, le permite controlar Quito y también anexar Guayaquil. Y el tema de Guayaquil es súper delicado porque se había mantenido hasta el momento en un punto, diríamos, intermedio, de protección, diríamos, estaba bajo protección de San Martín como protector y de su ejército, y al mismo tiempo empuja o en litigio con la, diríamos, injerencia bolivariana. Y es eso lo que explica por qué San Martín entendió que tenía que conversar con Bolívar. Y hace un primer intento que, justamente, cuando va, está llegando a Guayaquil, se da cuenta que no es el momento oportuno para conversar con Simón Bolívar y regresa. Y después hace un segundo intento, que es el que hoy conmemoramos, ¿no es cierto? Esa reunión que se mantuvo a puertas cerradas, donde no hay documentación directa, diríamos, nadie labró un acta de lo que ellos conversaron, sino que lo que surgió en esa entrevista se fue organizando con documentación a posteriori, de los secretarios de Bolívar, de los oficiales afines a San Martín, y también de una epístola que para la Argentina, y para los historiadores argentinos, y la liturgia oficial argentina, es la clave de lo que pasó en Guayaquil, que es una carta atribuida a San Martín, publicada en un libro de viajes de 1843, fechada el 29 de agosto de 1899, en 1822, perdón. Y ahí, justamente, hay una evidencia que entra en colisión con otras evidencias. Y lo que hoy, por lo menos, la historiografía hispanoamericana, de todas sus variantes, se puede convenir, es que lo que se conversó en Guayaquil tiene que ver con cuestiones militares, la dificultad de unificar las tropas, ¿no es cierto?, con procedencias territoriales muy distintas. Y Tobás Guido lo dijo en 1866, ambos generales no cabían en un mismo teatro militar. Y la otra conversación que tuvieron San Martín y Bolívar es en torno a la forma de gobierno que debían tener los nuevos estados independientes. Ambos eran convencidos, luchadores y comprometidos con la causa de América y la independencia de España y la aspiración de colocar en un plano de igualdad América y la vieja Europa, ¿no es cierto? Pero diferían en la forma de gobierno que cada estado debía tener. San Martín, junto con su círculo como Monteagudo, Juan García del Río y también eventualmente O'Higgins y otros, calculaban que la monarquía constitucional era el artefacto adecuado para gobernar los pueblos americanos, porque lo que permitía era frenar la anarquía y sobre todo dotar de estabilidad la cúspide política. En cambio Bolívar estaba absolutamente convencido que la monarquía constitucional no era apta para gobernar los países latinoamericanos y que el republicanismo, el igualitarismo republicano era la piedra de toque en función de los efectos en la movilización política y social de las castas y los indígenas esclavos movilizados que hacían imposible dotar de gobiernos monárquicos constitucionales las nuevas naciones y sí ensayar el camino republicano con tantas, diríamos, dificultades que esto acarrió no solamente en el pasado, en el pasado remoto, sino también en el pasado reciente, ¿no? Muchísimas gracias Beatriz Bueno, como siempre la historia no sigue un curso lineal sino que es un terreno de complejidades, de coyunturas, de diferentes proyectos como vos enfatizabas políticos que se ponen sobre la mesa y en ese sentido, Sergio, ¿cómo ves tú las condiciones en las que se produjo ese encuentro del cual hoy conmemoramos 200 años? ¿Y qué claves de lectura podrías compartir con nosotros, con nosotras para poder, bueno, meternos un poco en la complejidad, como decía Beatriz de un encuentro del cual no hay o no se produjo una documentación directa sino que todo lo que nos llega es a través de interpósitas personas y por lo tanto no tenemos esa, como sí quizás en otros acontecimientos históricos una materia, una fuente primaria que nos permita acceder a las claves directas de ese acontecimiento Sí, gracias Nicolás Sí, mira, primero tengo que decir que yo no soy historiador entonces la perspectiva que voy a dar seguramente es distinta a la de Beatriz yo estudio la historia de la perspectiva de las relaciones internacionales y a mí en particular me interesa la actuación internacional de Bolívar rescatar el pensamiento internacional de Bolívar entonces es un área muy específica y no cuento con los instrumentos que cuentan los historiadores precisamente anoche me reunía con grupos de historiadores que vinieron a Venezuela de varios países para iniciar hoy en la tarde el coloquio internacional por el Bicentenario del Encuentro y yo les decía que yo cargaba con la culpa de no ser historiador entonces eso me genera una cierta dificultad para hacer algunos análisis pero visto de la perspectiva de las relaciones internacionales indudablemente y visto desde la perspectiva del lenguaje de hoy tendríamos que decir que es la cumbre más importante que se ha producido en la historia de América Latina y el Caribe la cumbre en la que participaron San Martín y Bolívar que además de ser grandes militares y generales en ese momento eran jefes de Estado, los dos en el caso de San Martín del Perú y en el caso de Bolívar de Colombia y lo que marca este evento es precisamente lo que ustedes han repetido el hecho de que no hubiera testigo y eso es lo que ha dado pie a la locuración en algunos casos sana en algunos casos a partir de tener ideas de aportar o de querer buscar una salida pero en otros casos también poniendo el énfasis en la diferencia y ahí es donde yo quiero atacar ahí es donde yo ataco ahí es donde yo trabajo y me pregunto por qué hay que buscar la diferencia como eje de la reunión y del encuentro de los dos grandes libertadores y ahí yo aprovecho mi propia experiencia personal yo fui director de relaciones internacionales en la presidencia de Venezuela me tocó participar junto al comandante Chávez en muchas reuniones con otros jefes de Estado y sorprendentemente fui testigo de diferencias bastante profundas por ejemplo con Lula o con el propio Fidel Castro entonces alguien podría decir que el eje de las reuniones de Fidel con Chávez era el conflicto era la diferencia de la que yo viví la que yo escuché la que yo vi porque estamos hablando de dos personas con un pensamiento filosófico totalmente opuesto y esa experiencia personal que me tocó vivir la trato de extrapolar al analizar el encuentro entre Bolívar y San Martín por qué poner el énfasis por qué los historiadores se han preocupado en muchos casos de poner el énfasis en aquello que los difería en el pensamiento como relataba Beatriz Beatriz en el pensamiento a favor de una monarquía constitucional de San Martín y el pensamiento republicano de Bolívar ¿es ese verdaderamente el eje que puede signar la vida de estos dos hombres y su encuentro? yo creo que no yo creo que finalmente es totalmente intrascendente en el libro que tú mencionabas que está a punto de salir se va a presentar se va a presentar mañana el miércoles aquí en Venezuela y en septiembre en Buenos Aires yo precisamente lo que trato es de rescatar el aporte que cada uno de esos y buscar aquellos puntos de encuentro entre los dos libertadores y para eso creo que es importante rescatar repito la palabra rescatar el pasado de cada uno de dónde vienen y entendiendo lo que significa moverse y mover ejércitos y liberar países entender lo que significa haberse podido encontrar después de una y mil batallas y ojo lo más importante el fuego amigo ambos tuvieron grandes resistencias en sus países para llevar adelante ese incomprendido proyecto de unidad latinoamericana y llegan y llegan a este encuentro en una en una en una condición distinta San Martín era cuestionado en el gobierno del Río de la Plata O'Higgins que era su gran aporte en ese momento estaba debilitado en Chile y sectores de la sociedad peruana lo cuestionaban y como dijo Beatriz entonces eso lo llevó a la necesidad en función de ese proyecto que le tocó vencer una y mil dificultades hay que recordar hay que recordar el acta de Rancagua cuando él pone su cargo en mano de sus generales y sus generales lo reiteran en el cargo produciéndose incluso un rompimiento con el gobierno del Río de la Plata de hecho y él siguió adelante y siguió adelante porque tenía la total convicción de que de que había que conquistar Lima porque porque de Lima de eso dependía la independencia de América Latina de perdón de América del Sur y esa era su preocupación y esa fue su preocupación desde que llegó a la Argentina desde Europa y además renunciando a una vida que le ofrecía todo tipo de de beneficios y se hubiera quedado como un oficial en España y sin embargo renuncia a todo eso viene Argentina al Río de la Plata en ese momento va a Tucumán en Tucumán ¿por qué va a Tucumán? porque él entendía que el paso hacia el Río de la Plata iba a ser hacia el norte ahí se da cuenta que eso no es posible y rescata una serie de 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 planes que había conocido en en Londres para y por eso es que se hace nombrar gobernador en Cuyo para poder empezar a trazar la perspectiva del paso de los Andes para hacer lo que después hizo que era crear una escuadra que lo llevara al Perú o sea tuvo que vencer enormes dificultades y en el caso de Bolívar también la independencia de Venezuela la última batalla importante y decisiva fue la la batalla de Carabobo el 24 de julio 1821 y muchos y la mayor parte de los generales venezolanos y colombianos que acompañaron a Bolívar no entendían por qué había que llevar al ejército a otros países qué importancia tenía y esa convicción de Bolívar de que mientras quedara un soldado español en nuestra región la independencia no iba a ser total que lo lleva incluso a enviar a Sucre al sur antes de la batalla de Carabobo por eso Sucre no participa en la batalla de Carabobo que es la batalla decisiva de Venezuela entonces estamos hablando de dos de dos hombres que tuvieron que vencer enormes dificultades y que por cierto llegan a Guayaquil en condiciones distintas pero fíjense que si uno estudia si uno estudia los si uno estudia los documentos yo estudio básicamente cinco documentos que aunque son indirectos es lo más directo que uno puede tener en el caso de Bolívar es la carta que envía el 29 de julio su secretario José Gabriel Pérez envía una carta un informe de la conversación el 29 o sea dos días después de la reunión con San Martín por lo tanto estaba fresco la reunión envía una carta al ministro al secretario de relaciones exteriores de Colombia donde relata los pormenores del encuentro y junto con ello Bolívar escribió una carta al vicepresidente Santander y al general al general Sucre hablándole sobre esto en fecha posterior hay dos cartas que a mí me parecen las fundamentales para analizar el pensamiento propio del general San Martín con respecto al encuentro una es una carta que le remitió al general Miller el 19 de abril de 1827 y la otra la que le dirigiera al mariscal peruano Ramón Castilla el 11 septiembre de 1849 creo que en esos documentos que son del puño y letra del general San Martín se puede sacar una conclusión de estos con estos cinco documentos se pueden sacar algunas conclusiones de lo que significó este encuentro es muy largo no hay espacio para extenderme en los puntos en los puntos que se pueden extraer de estas de estas cartas pero si uno lo analiza objetivamente podría decir que la diferencia entre Bolívar y San Martín se suscribieron a dos aspectos uno que era el carácter del pensamiento político y la perspectiva futura que en el caso de Bolívar era a partir de un pensamiento republicano y en el caso de San Martín era un sistema de monarquía constitucional y desde el punto y la segunda diferencia fue desde el punto de vista militar en que Bolívar no coincidió con San Martín en el plan de operaciones en el Perú el protector decía pensaba que había que dividir las fuerzas una atacar desde Lima hacia la sierra y la otra desde el sur desde Arequipa y Tarapacá hacia el norte y el noreste Bolívar era la idea que había concentrar las fuerzas y atacar en una sola dirección al ejército español esas son las grandes diferencias que uno extrae de esta de esta de estos documentos pero son son una mayoría de aspectos tratados en los cuales en los cuales tienen coincidencia primero es manifiesta la amistad mutua entre los dos libertadores y las repúblicas que ellos dirigían en segundo lugar manifiestan una voluntad de trazar una delimitación fronteriza ventajosa para las dos repúblicas tercero la aceptación del estatus de Guayaquil bajo soberanía colombiana finalmente San Martín termina diciendo que ese no es el aspecto fundamental de lo que él se proponía y la preocupación fundamental de él cuarto el acuerdo para avanzar hacia una federación absoluta y completa esos son los términos que plantean aunque fuera solo entre Perú y Colombia con sede en Guayaquil o sea si fracasaba el proyecto de la integración de todas las repúblicas que Bolívar después planteó en el Congreso de Panamá ellos llegan al acuerdo que si nadie quiere participar lo tenía que hacer el Perú y Colombia el quinto aspecto es una negociación mancomunada con España había delegados españoles que estaban viniendo a América a negociar y ellos plantearon que tenía que haber una delegación única de América para negociar con los españoles sexto instar a Chile y a Buenos Aires a incorporarse a la federación San Martín pensaba que Chile iba a participar con el río La Plata era un poco más complicada por la situación que tenía y en séptimo lugar intercambiar guarniciones de los ejércitos para que hubiera guarniciones peruanas en Colombia y colombianas en el Perú entonces cuando uno cuando uno cuando uno ve que se han producido estas estas discusiones de Estado cuando se está discutiendo elementos de carácter estratégico que definían el futuro de América del sur y eventualmente de toda la América esas dos diferencias que tuvieron y que finalmente no tuvieron ninguna trascendencia para el futuro de nuestra región son yo creo que son desde el punto de vista del análisis y con respecto a cualquier colega que piense distinto yo creo que realmente son 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 intrascendentes y quiero finalizar leyendo unas líneas extraídas de mi libro que dice el encuentro en Guayaquil se inscribe como uno de los más grandes acontecimientos de la historia de las relaciones internacionales del continente han pasado 200 años y ni el tiempo ni la distancia pueden obnubilar la grandeza de tal evento debieron superar grandes obstáculos para llegar hasta ahí ambos hicieron gala de una perseverancia a toda prueba de una inaudita fuerza de voluntad y convicción para enfrentar y vencer cualquier tipo de inconvenientes que se le presentaran en su extraordinario que se le presentaron en su extraordinario esfuerzo para lograr la libertad y la independencia obtenida dos años después en los campos de Ayacucho en un hecho que los llenó de gloria a pesar que ninguno de los dos participó directamente en esta batalla que consagraría definitivamente la victoria patriota por la que dieron lo mejor de sus admirables vidas sembrando con ello la identidad de una América que inexorablemente debe avanzar hacia su integración gracias muchas gracias Sergio ahí quisiera recuperar una una cuestión que se plantea que es que evidentemente hubo diferencias en ese encuentro la cuestión es como desde hoy desde el principio las podemos valorar las podemos enmarcar en un proceso histórico que excede el que excede y que marca el encuentro que conmemoramos y también así como Beatriz dio cuenta de las condiciones que estaban en juego estaban en marcha cuando se produce el encuentro me gustaría ahora preguntarle Beatriz cómo continuó la vida de San Martín eventualmente la de Bolívar luego de ese momento digamos pararnos ahora en los efectos en los desenlaces que produjo ese encuentro Beatriz bueno súper interesante muy breve el ciclo posterior Guayaquil fue un punto de inflexión en la vida pública de San Martín porque todos sabemos no es cierto que una vez que él vuelve a Lima activa la convocatoria del Congreso y presenta la renuncia de manera irrevocable al protectorado peruano y ahí termina la vida pública de San Martín no es cierto después de un tiempo él después de abandonar Lima y llegar a Valparaíso está varios meses en Mendoza en lo que llamó Sutebaida no es cierto y en el año 23 y sin duda es un momento muy difícil para San Martín porque su proyecto político está digamos quedó a medio camino él no concluye la guerra de la independencia como bien dijo Sergio y eso va a contribuir a una serie diríamos lo que se llamaba en su época de Juan García del Río no es cierto lo definió muy bien cuando estaba en Santiago no es cierto la chismografía de los círculos políticos y también diplomáticos en Europa no es cierto que les llamó la atención su salida introspectiva del escenario político y de la guerra sudamericana después de tanto compromiso y de tanto sacrificio como señaló Sergio entonces ahí vemos un perfil de San Martín diríamos y los historiadores si bien a veces nos nos endilgan demasiado preciosismo documental el punto de no diríamos extrapolar visiones que son posteriores a lo que es ese personaje político central en las independencias y desprovisto todavía de los bronces no es cierto que después iba a ser objeto y ahí vemos un San Martín comprometido con su patria con una patria que es americana pero que al mismo tiempo reconoció sus diríamos los costos que también tiene la política en relación a eso también hay que tener en cuenta que en 1820 cuando justamente el encara junto con otros allegados como Guido y otros sectores diríamos otros grupos de la división de los Andes que integra la expedición al Perú es muy importante destacar que el gobierno de las provincias unidas digamos terminó colapsando en parte porque sus ejércitos no apoyaron al gobierno central y no lo apoyaron por la sencilla razón en la guerra con los federalistas no lo apoyaron concretamente porque diferían en la visión política que tenían de la guerra de independencia ¿no? Entonces hay una carta muy famosa de Guido que le escribe diciéndole que iba a tener evidentemente impacto sus decisiones políticas en su reputación patriótica por eso es muy interesante la pregunta que vos Nicolás hacés o la que nos invitás a reflexionar porque justamente en el periodo de ostracismo voluntario de San Martín es cuando empieza a diríamos a lidiar con con la opinión que iban a tener sobre su desempeño porque ahí y justamente las dos cartas que señaló Sergio tanto la de Castilla como la otras también que escribe en esa época ¿no es cierto? ponen en cuestión la imagen que San Martín quiere dejar a la posterioridad sobre su desempeño a Miller que le había señalado ¿no es cierto? que es del 27 la imagen que San Martín va esculpiendo de su propio legado es súper interesante porque en ese contexto entonces es cuando San Martín y no casualmente en función del proceso de revalorización que está teniendo la figura de Bolívar porque Bolívar muere mucho antes que San Martín ¿no? en 1830 y San Martín muere en 1850 entonces en esos 20 años el general en el ostracismo cuida sus papeles ordena su archivo reúne las reliquias que había acumulado en todo su periplo libertador recibe a los románticos argentinos que después van a escribir sus historias recibe al Verdi recibe a Sarmiento recibe a Félix Frías y charla con ellos ¿no? charla con ellos porque quien les ha recomendado que reciba a esos jóvenes que andan buscando y andan armando todo un proyecto de identidad y de cultura nacional quieren hablar con ese como dijo Sarmiento con ese monumento viviente de las guerras de independencia entonces ahí se produce una alquimia que es formidable desde mi punto de vista que es como el pasado revolucionario empieza a ser rescatado por los jóvenes románticos argentinos en su pelea con Rosas y empiezan a seleccionar rasgos de ese personaje y por ejemplo omiten como hace al Verdi ¿no es cierto? el contacto y el vínculo que tuvo San Martín con Rosas ¿y para qué lo hacen? porque necesitan como todos los estados nacionales formar una mitología armar un mito nacional y ese mito nacional se termina armando con San Martín todavía viviendo porque le ayuda su larga vida en función cosa que no le pasa a Bolívar y ese proceso justamente tiene que ver con el rescate que está teniendo Bolívar porque digamos aunque no estuvo en la batalla de Zacucho podemos decir como bien dijo Sergio pero sí diríamos participó hasta el final de la guerra de independencia e intentó congregar armar diríamos esa unidad de esas repúblicas bajo un solo para reunir de vuelta todas esas soberanías territoriales desmembradas que habían salido del desplome del imperio español y ahí también Bolívar más allá de todas las aspiraciones de crear confederaciones y ligas los estados nacionales se terminaron imponiendo y el papel de las relaciones internacionales entonces va a ser importante para reorganizar para pensar y proyectar una América Latina unificada ¿no es cierto? pero ahí San Martín tiene diríamos una encuentra y no es porque lo hace deliberadamente sino porque hay un contexto que va ayudando a tomar decisiones en donde justamente tanto la repatriación de los restos de Napoleón de 1840 y él está viviendo en París porque recordemos eso que su ostracismo lo vive entre París y Ebris recién en 1848 se muda a Bolón Surmer porque ha estallado la revolución en Europa la revolución de los pueblos ¿no es cierto? y él no está de acuerdo diríamos con esas formas de protesta social y esa inestabilidad que presenta al orden social entonces por eso se abandona París y se radica en Bolón Surmer y allí muere ¿no? entonces ahí es muy importante en la repatriación de los restos de Napoleón después del 40 en el marco de la monarquía de Julio y después justamente dos años después y acompañando todo ese ritual funerario cívico de desfiles y demás se produce la de Bolívar Caracas ¿no? a instancias también de su familia sobre todo de su hermana ¿no? entonces ahí esos rituales cívicos también ayudan a activar esa memoria a cincelar esa memoria y San Martín hace dos cuestiones importantes una labra su testimonio su testamento en donde deja ¿no es cierto? lega el sabrecorbo a rosas el estándar de pizarro al Perú diríamos va cerrando el ciclo ¿no? y luego hay una cuestión muy importante que es ahí cuando él escribe Ramón Castillo a la carta que señalaba recién Sergio y que ahí justamente es una lectura post a Guayaquil y a su desempeño americano desde que vendría siendo para la historiografía sanmartiniana el testamento de San Martín frente a su desempeño público y finalmente su hija es la que se encarga ¿no es cierto? de hacerlo retratar con las nuevas tecnologías de la imagen de ese momento que es el aguerrotipo y de ahí proviene la imagen del San Martín anciano que tenemos porque antes habían sido grabados o retratados por artistas entonces la historia diríamos de San Martín post su desempeño estelar desempeño a favor de la revolución de América y su independencia no es independiente de la forma digamos selectiva que quiso ser recordado y que se terminó convirtiendo ¿no es cierto? abonó la imagen diríamos heroica que luego encabeza el Panteón Nacional extraordinario la verdad que hay lo que nos acabas de compartir Beatriz una cantidad de elementos para seguir pensando y que en los paneles que van a seguir a continuación sin lugar a dudas se van a se van a recuperar se van a hacer eco de estas ideas y para Sergio yo quería Sergio preguntarte decías bueno desde la perspectiva de la historia de las relaciones internacionales de las relaciones diplomáticas vos decías que Guayaquil fue una suerte de hito ¿no? de digamos de punto de inflexión lo fue sin duda ¿qué características qué elementos puntualmente dirías que ese encuentro tuvo y que nos nos pueden servir para para pensar ¿no? si se quiere en una clave más prospectiva para adelante bueno esas cualidades que tuvo el encuentro sí bueno uno siempre va a tener que lamentar que al general Castro Martín no se le dio la posibilidad de permitirle exponer todas sus dotes de líder todas sus capacidades como como estadista en su país o en otro país cosa que Bolívar si pudo con dificultades pero pudo después de después que después de Guayaquil como explicaba Beatriz que se retiró de la vida pública no vamos a tener a pesar que su impronta en Cuyo como como gobernador de Cuyo hay una serie de medidas que toma desde el punto de vista social desde el punto de vista económico desde el punto de vista político que señala un claro un claro pensamiento político de San Martín que indudablemente hubiera podido ser puesto al servicio de los pueblos si si tras la independencia tras el fin de la guerra hubiera podido ocupar algún alguna responsabilidad gubernamental en el caso de Bolívar el sueño el sueño de la unidad latinoamericana se mantuvo le dio continuidad a lo que a lo que finalmente conversó con San Martín a lo que era la preocupación de ambos en un primer momento que era consumar la independencia de la América meridional lo cual ocurre en Ayacucho en diciembre del año 1824 y a partir de ahí comienza un periodo de que dura hasta hoy diría yo de de inestabilidad política en función de quién se hace cargo de la independencia y ya sabemos que ya todavía en tiempos de la guerra las oligarquías comienzan a maquinar la forma de cómo se apropian de los estados nacionales y cómo torpedean la posibilidad de esta unión soñada por San Martín y por y por Bolívar en el caso de Colombia eso fue patente a partir del accionar del vicepresidente Santander que hace todo lo imposible por impedir que puedan consumarse la unidad incluyendo en primer lugar la unidad lograda en 1819 con la creación de la República de Colombia en el Congreso de Angostura y que lleva a que en el mismo año que fallece Bolívar la República de Colombia fenesca por los intereses oligárquicos tanto de Caracas como de Bogotá de Bogotá el Congreso el Congreso de en el Congreso de Panamá en el año 26 no participan todos los que debieron haber participado hay una serie de inconvenientes Santander a espaldas de Bolívar invita a Estados Unidos no participan porque los enviados de Estados Unidos uno fallece en el trayecto a Panamá y el otro llega cuando ya el evento había terminado pero ya es una señal digamos de cómo se empieza a manifestar frente a esta nueva realidad política que se está manifestando en el continente cómo se empiezan a manifestar desde la perspectiva de las relaciones internacionales una visión distinta en el Congreso de Panamá en el 26 se acuerda darle continuidad en México en Tacubaya con el gran apoyo del presidente y el canciller Lucas Alamán de México pero eso el propio deterioro la propia desunión los conflictos internos políticos de partidos políticos que comienzan a manifestarse en las repúblicas nacientes van torpedeando la posibilidad de avanzar en la unidad latinoamericana y otra gran otra gran objetivo que se habían trazado era crear un ejército para ir a la conquista o a luchar por la independencia de las dos de los dos territorios españoles que quedaban en América que eran Cuba y Puerto Rico y se crea se crea la idea de construir un ejército común en el cual cada país tenía que aportar una cantidad de tropas y barcos para hacerlo y eso tampoco se puede se puede concretar los últimos los últimos años de Bolívar son verdaderamente tormentosos incluso en el año 28 se le hace un atentado del cual se salva por escasos minutos en Bogotá y eso de alguna manera marca la impronta de lo que iba a pasar esos años el mariscal Sucre es asesinado en el sur en el sur de Colombia en ese mismo año 1830 y tú me preguntó tú reflexionabas me preguntabas sobre cuál es cuál es la proyección de eso para el presente yo diría bueno parecía que la idea la idea de la integración la idea bolivariana de integración moría con Bolívar no obstante a mediados del siglo si no tengo si no tengo mala memoria en 1856 se hacen dos congresos en Perú y uno en Chile donde se trata de rescatar la idea la idea bolivariana que no tiene mayores no tiene mayores repercusiones y hasta este siglo hasta el siglo 21 con la victoria del presidente Chávez que se logra de alguna manera rescatar por lo menos desde Venezuela el impulso integracionista que coincidió con otras victorias de gobiernos progresistas en la región que permitieron acercar a los pueblos acercar a los presidentes y comenzar a pensar nuevamente en la integración fíjate lo que son las cosas de la historia la integración latinoamericana quedó trunca cuando no se pudo hacer no se pudo realizar el encuentro en Tacubaya en México y es en México en el año 2010 cuando en Cancún se reúnen nuevamente todos los mecanismos de integración y generan la idea todos los jefes de estado de la región proponen el renacimiento de la integración que se concreta en el año 2011 aquí en Venezuela cuando se crea la CELAC entonces lo que no pudo terminarse en México tuvo continuidad en México casi dos siglos después y otra vez cuando fíjate que me llamaba la atención cómo empezó Beatriz Beatriz dice dijo en el año 1815 el único el único país que había sobrevivido a la contraofensiva realista reaccionaria era el río de la plata en 1815 y 200 exactamente 200 años después en el año 2015 también fue en Argentina donde inició la contraofensiva reaccionaria contra la integración latinoamericana que ahora nuevamente se está son las cosas de la historia ¿no? y que ahora nuevamente se está revirtiendo y otra vez se está revirtiendo sobre todo por la fuerza que le está imponiendo a la integración el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y que de alguna manera ha sido retomado por muchos países y creo que una eventual victoria de Lula en las próximas elecciones en Brasil van a generar muchas mejores condiciones para que avancemos en el camino de la integración y para que América Latina avance hacia la construcción de un bloque de poder que tenga presencia y participación en un eventual mundo multipolar Muchísimas gracias Sergio Muchísimas gracias Beatriz por estas dos extraordinarias intervenciones en donde bueno nos han compartido elementos para que podamos pensar para que quienes nos están escuchando ahora en este momento podamos pensar en torno a la importancia la significación una significación que como siempre no es cerrada es abierta es objeto de puntos de vista diferentes pero que sin lugar a dudas coinciden en el valor en la importancia de lo que estamos de lo que estamos conmemorando los 200 años del encuentro de Guayaquil los derroteros de estos dos grandes enormes personajes de la historia latinoamericana Bolívar San Martín y de lo que todavía significan y de lo que todavía sobre todo pueden significar para pensar esto último que tú decías Sergio y que es lo que a lo que aspiramos todos desde Claxo trabajamos también cotidianamente que es pensar formas de integración formas de unidad latinoamericana caribeña para bueno construir un mundo como decías recién multipolar les agradecemos muchísimo y damos ahora paso a una intervención de Luis Mayra que desde Chile va a estar dándonos una apreciación sobre los 200 años del encuentro de Guayaquil muchísimas gracias a todos los 200 años de la historia y de la historia nos vemos en el próximo y de la historia de la historia Gracias por ver el video